musica No estás peleando, tú ya, ya porque ya vienes de allá, porque te fuiste con tu padre allá, ayer los abuelos, pero ya ha venido a recambiar, ¿te crees ya? Pero abuelita, hay que aprovecharlo el momento, ¿qué sabes? ¿Ya que estás peleando? Bueno chicas, les voy a explicar, esto es el sitio donde ustedes van a trabajar, esto va a ser ahora, en adelante, por ahora, espero que no la friegue, no me hagan quedar mal, ¿de qué? Porque yo todo lo que he apostado, les he recomendado, que son buenas chicas. Abuela, 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 pero justo me toca trabajar con mi hermana, si es más floja, más floja que un calzón de vieja. Pero abuelita, yo no voy a trabajar porque mi papá me manda el dinero, manda el dinero para yo no trabajo. ¿Qué? ¿Para qué? Mi papá manda el dinero para que yo no trabaje. Falta irse inflamar, ¿también? ¡Ay, me dio la caja! Abuela, 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 tranquila, abuela, tranquila, abuela, tranquila. Abuela, abuela, no te hagas la loca. No te hagas la... ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué es chimbosa, no? ¿Qué es chimbosa, no? ¿Pero por qué, abuela? Pero abuelita, no, 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 no. ¿Por qué eres... No, ya, ya, está bien. Pero yo soy una mujer ya experimentada. Ya, pero el dinero se supone que... ¡Cállate, está hablando tu abuela! ¡Respeta! 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 Entonces, como mujer experimentada, yo sé administrar. ¿Quién te paga la luz? ¿Tú pagas el agua? No. Entonces, yo sé administrar. Como se reparte dinero, yo pago la luz. ¿Quién paga el stripper? ¿Qué? ¿Ves? ¿Ves? No, eres una stripper. ¡Eres una vieja! ¡Eres stripper! ¡Eres stripper es la marca de tu boxer que te compro! ¡No! ¡Y con mi plata! ¡Con mi plata! ¡Con la plata de tu papá! Ya, pero la plata de mi papá se supone que es para las dos. Y tú te agarras. ¡Claro, porque eres una vieja interesada! ¡Eso es lo que te pasa! Oye, mira cómo la... ¿Qué te pasa? ¡Respeta a la abuela! ¡Es nuestra abuela! Mira, Michael, tú no digas nada. ¡Ey, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Aguera, agárrala a tu nieta! ¡No peles! ¡Au! ¡Au! ¡Que se comporte! ¡Ya, ya, ya! ¡No estés peleando, ya! ¡No estés peleando! ¡Ey, empieza! ¡Yo estoy tranquila! ¡Acá va la trapo! ¡Amor! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Amorcito! ¡Amor! ¡Ya llegaste con mis nietas! ¡Perdón! ¡Ey, ey! ¿Cuál nieta? ¿Cuál nieta, oye? ¿Tú eres mi nieta? ¡Yo no soy tu nieta! ¡Ah, tú eres mi nieto! ¡Abolito! ¡Ahí está! ¡Esta me quiere sin interés! ¡Qué linda! ¿Cómo crees, abolito? ¡Yo te quiero mucho! ¡Abolito! ¿Qué? ¿Tendrás 400 soles por ahí para comprarme otros saquitos? ¡Ay, ay, ay! ¡Tampoco este... ¡Toma 400! ¡No le... ¡No le estés al cabaletear! ¡Para tu zapato! ¡Y 400! ¡Y se cae tu nariz! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Te voy a hablar una cosa bien! ¡Una pregunta! ¡Abuela! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡Yo no quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Tú no quieres zapatos! ¡Yo no quiero zapatos! ¡Ya, toma para tus chimpunes! ¡Suelo el malo! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Oye, oye! ¡Me te resuelve! ¡No, a mí no me... ¡Esta es la persona de tercera edad! 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 ¡Pero escúchame! ¡Dime! ¿Por qué vienes a decir tú acá, mi amor? ¿Me mola, mi amor, pues? ¿Tú estás loco? ¿Por qué? O sea, hasta ahorita... ...hasta ahorita... ...mi abuelita ni siquiera te ha dado el sí. ¿Por qué vienes acá a decir las cosas? ¡Por fin! ¿Qué vienes a decir, mi amor, acá? ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, no peleen. ¡Miren, muchachas! Nosotros decimos que no quieren niños, ¿sí? Imagínate que ya Andrea me cagó y yo no quiero saber nada. Mira, tú, los niños, los niños te van a acercar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú traes tu muñeco. ¡Ah, yo sí! Así me gusta los niños. ¡Ahí está, muy bien! Ahora sí, entonces, el trabajo es lo siguiente. Ustedes van... Te escuchen. Escuchen, escuchen, ¿ah? Te escuchen, escuchen. Lo único que van a hacer es cuidar, jugar con los niños, contarles cuento y darle de comer. ¡Nada más! ¡Ah, más, sí! Darles de comer, porque esto es una abuelería de prestigio, tiene muchos años. Mi novio lo ha formado con su familia, así que yo les he recomendado, no me van a quedar mal. ¿Estás? Ya, entonces, ¿están dispuestos a trabajar, no? Yo sí. Bueno, ustedes están acostumbrados a mantener bebés, así que no hay problema. Ustedes mantienen los bebés, ustedes saben cómo cuidar. Tú no digas nada, tú no digas nada. Ustedes saben cómo buscar bebés. Tú eres la más pechadora, porque del carro negro que te... ¡Vámonos! 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 Vámonos! Amor, pues mejor nos vamos. Sí, nos vamos al Matadero. ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¿Perdón? El matadero es un restaurante que venden carne Claro, claro, yo como la carne y ella se come el chorizo Cuidan a los niños Hay que emocionar Atención, atención a todas las niñas por favor Acercarse a Altalope Que son nuevas mises Que están que la esperan La Miss Mirechi Y la... Bueno, eso Chicos, Altalope Cliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclic ¡Profesor! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Profesor! ¿Cómo está? ¡Profesora! ¡Profesora! Disculpe. ¡Ya pasa! ¡Cállate! ¡Cállate! Hermana, paciencia. Mi amorcito, tranquilo. ¿Saben que yo quiero a los niños? ¡Siéntate ya! ¡Ella está calladita! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Tranquilo, mi amor, tranquilo. Ella es así, no te preocupes. ¡Rosora! ¡Vime, mi amor! ¡Rosora! Dime, hijo. ¡Ya me quiero sentar allá! Ya, pase por allá, por favor. ¡Oye, te viene aquí mal vos! ¡Ey! ¡Te tranquilizas! Hermana, no la amenazas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Se ha mal creado! Hermana, por favor, los padres han pagado para cuidarlos. ¿Qué han dicho la abuela? ¡Es que no quieren trabajar acá! ¡Pero, hermana! ¡Es que no se van a comprar para las liconas, para esa vaina! ¡Tienes que trabajar! ¡Ya ya empecé la operación! ¡Tranquilo, mi amor! ¡Ya! ¡Escúchame, hijito! ¡Hay que portarse bien! ¡Porque esa vaina es bien con Eric! ¡Te puede dar al guito! ¡Ya! ¡Tranquiliza! ¡Ya, mi amor! ¡Relájate y tranquiliza! ¡Es un amor de Dios! ¡Te voy a hablar nada más por esta vez! ¡Es un amor de Dios! ¿Ok? Una más que tú me vuelves a hacer algo, ¿sabes lo que te va a pasar, no? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dayan! ¡Hermano! ¡Con postura! ¡Con postura con los niños! ¡Ok! ¡Ahora sí, mis amores! ¡Siéntate! ¡Siéntate, bebé! ¡Siéntate, siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate, por favor! ¡Ahora vamos a empezar con los juegos! ¡Ok! ¡Me van a hacer caso en todo lo que yo diga! ¡Ya! ¿Entienden? ¡Ya! ¡Escucharon! ¡Sí! ¡Ahora vamos a empezar! ¡Ya! 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 ¡Tú sabes que no puedo trabajar con los niños acá! ¡Pero hermana que tenemos que trabajar! ¡Ya! ¡Habla, entonces! ¡Habla, habla! ¡Sí! 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 ¡Basta! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Amor! ¡Amor! ¡Oye! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Hace rato hasta que habla! ¡Y ustedes no entienden! ¡Cállese! 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 ¡Se les traía un amor! ¡Habla, tranquila! ¡Tú que te hablo! ¡Haz el rato! ¡Cállese! ¡Me muero! ¡Ella es así! ¡Ella ama así a los niños! ¡Tranquilos! ¿Ya, mis amores? ¡Niñitos! ¡Más atrás! ¿Qué pasó? ¡Pregúntale sus nombres! ¡Niños! ¡Vamos a preguntar a cada uno sus nombrecitos! ¿Ok? ¡Ya le cayó la polla! ¡Niños! 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 ¡A ver! ¿A ti no te gusta? ¡Qué raro! ¡A ver mi amor! ¿Cuál es tu nombre? ¡Preséntate con tus amiguitos! ¡Mi nombre es Topito! ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué lindo! ¡Niños! ¡Ay qué lindo! ¡Ay! 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 Pero hay que darle amor a los niños! ¡A ver con esto! ¡Ay, no, no! ¡Hola! ¿Es que te bala? Tranquila, mi amor, ya? Escúchame. ¡Aquí! ¡Eso! 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 ¡Levanta, levanta! Mosho, Mosho, ¿tu nombre es mi amor? ¡Ay, la misa! ¡Están muy bonitas! ¡Ya! ¡Mi nombre es Jeffrey! ¡Moncolito! ¡Moncolito! ¡Jeffrey! ¡Wow! ¡Mi beso! ¡Mi beso! ¡Ay! Oye, parece dos hamburguesas ¡Qué lindo, niña! ¡Gracias a mí! ¿Es verdad que tu mamá te pega mucho en tu casa? A ver, pregúntale al bebé ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cómo te llamas? Bebé ¿Hijito, cómo te llamas? Te están preguntando cómo te llamas ¿Cómo te llamas? ¡Ay, mi amor, ven! ¡Ven! 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 ¡Está yendo, la plata! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aca siéntate! Hermana, ¿te parece si jugamos con los niños? Ya, hay que jugar con los niñitos, ¿ya? ¡Niñitos! ¡Hola niños! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Vamos a jugar, tu primero. Hijito, siéntate por favor, vamos a empezar con los jueguitos, ¿ya mi amor? Sí. Usted es bien tosco, ya lo rompiste. Vamos a empezar con los juegos y dice así, hola niños, hola niños ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Ay muy bien! No les escuché un poquito más fuerte, ¿ya? Vamos. Hola niños, hola niños ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Hola mis amores, un poquito más atrás, el niño que no hace caso no me hagas. Mi amor, siéntate. Siéntate, siéntate, mi chiquita. Él me hace caso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Niñitos, un poquito más atrás, ¿sí? Ahora yo voy a cantar y ustedes me responden, ¿vale? Hagan caso a la Miss Bayanita Uno, dos, tres Hola niños, hola niños, ¿cómo están? Hermana, ¿no te escucharon? ¿No me escucharon? De nuevo Niños, hola Voy a volver a cantar, ¿ya? Vamos, hermana, más fuerte Hola niños, hola niños, ¿cómo están? Tranquila, respira, por favor No me arrobas, hay que apagarme Por favor niños, una más, ¿ya? Una más Vamos, tranquila, una más Una más, una más, con fuerza Vamos Con fuerza Hola niños, hola niños, ¿cómo están? Hablepe, escucha todo Abre, abre, abre Hermana, recuérdate, ya está ahí, vamos, estamos Hermana, ya sé, ya sé Ven, ven, ven Espérate, espérate, voy a traer algo Niños, tranquilos, tranquilos, vamos a seguir con el siguiente juego Ya sé En cuento En cuento no te van a molestar No, voy a hacer un juego A ver, a ver Mis amores, vamos a jugar nuevamente, ¿ya? Si ustedes me hacen caso Yo tengo una sorpresa para ustedes Está guardada, ¿quieren verlo? ¿Cuántas sorpresas me tienen? Mire, yo lo voy a sacar Cuando yo les pregunte algo, ustedes me dicen todo lo contrario, dale ¿Entendieron, verdad? Si yo digo blanco, negro Si yo digo flaco, gordo Si yo digo grande, la piel Mejor vamos con animales ¿Animales? 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 Si yo digo perro, gordo Si yo digo gallo, gallina Si yo digo chivo Tranquilos, mis amores, ya Mira, ¿qué te parece mejor si contamos el cuento? Ya, contemos el cuento Ya, vamos a contar un cuento Chicos, vamos a contar Hijitos, siéntate, haz caso acá a la Miss Dayana Mi amor, siéntate, por favor ¿Qué es el más revés? Hermana, que hay que tener paciencia Hermana, hermana Se ha hecho un compó Tú eres especialista en eso Tienes que cambiar Tranquilo, ¿ya, mi amor? No sé, piche Oye, ahí no se orís Al baño, al baño Siéntate ahí Siéntate ahí Siéntate ahí La moneta va enciendote Tranquilo, mi amor Chupetí, chupetí No se oí, yo quiero llorar Yo quiero estar acá No, 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 no Yo quiero estar acá Yo quiero estar acá Ah, ya Ahora, vamos a contar Yo también quiero chupetí Más tarde, más tarde Yo también quiero chupetí Ya, mi amor Vamos a contar el cuento De los tres anchitos Ay, sí Vamos a hacer Tengo que recorrer algo Qué bien ¿Ya? Siéntase, por favor Ay, un gallino No, él es su amiguito pepino Él es su amiguito pepino Qué lindo que eres Ay, qué bonito Ay, qué bonito Sí ¿Cómo quieres chupetí? Hola, bebé Vamos, vamos a jugar Vamos, vamos Niños Niños, vamos a jugar Levántense todos Levántense todos Vamos a hacer Levántense Levántense, mi amor Levántense Ven, mi amor Vamos a jugar El lobo El lobo El lobo ¿Ustedes cantan? Y yo, este Tú te escondes Ya, escóndete Y nos respondes Ya Tú eres el lobo Vamos ¿Por qué el lobo tiene la cola delante? Hace rato Me mandas a romper Sí, eres un bebé Yo no soy tu mamá, niño Pues sí, te voy a m*** De que te hablo Ah, es un niño, hermana Tu papá es cómico, tranquila Ya, mi amor Vamos a darle el vuelta Ven, mi amor Ven, mi vida Toma una cadenita y juguemos Tres, dos, uno, va Juguemos en el bolsé Bien, mi amor Ahí está Lobo que estás haciendo Me estoy cambiando Buuuh Oh De nuevo Seguemos en el bolsé Bien, mi amor Está Lobo que estás haciendo Me estoy poniendo los zapatos Buuuh Vamos Vamos Ven, mi amor Seguemos en el bolsé Que suscríbanse No, que estás haciendo Ahí está algo para comerlo No, no No, no No, no lo vas a espantar a los bebés Ya se mira Su cara ya va a m*** Tranquila, mi amor Siéntate Siéntese, siéntese ¿Ya? Te gustaba una canción ¿Cuál canción? Me hace recordar Usted no es de Nubeluz ¿De Nubeluz? ¿Por qué? Porque tienen el cono abajo No, no, no No, no No, no No, no No, no No le molesten a la Miss No le molesten a la Miss Ay, no, ya me estoy estresando No le estén molestando a la Miss No me esfuerzan Mi planín tiene su palo ahí Nos va a castigar ¿Por qué no cantamos la canción? ¿Cuál? ¡Sal de ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chile c36! ¡A dijon! ¡Chile c36! ¡Chile c36! ¡Chile cars! ¡Nos Fairy... ¡Chile c Fusion! Silencio, ¿qué está pasando acá? Esos niños, esos niños, hace rato hasta que me molestan, hace rato hasta que me dicen ahí, sal de ahí chivita, chivita, hace rato también, el otro dice el lobo, el lobo, la cola no lo tiene atrás, sino adelante Voy a tomar una decisión Y quiero que se me vaya, se me vaya No, 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 tú, estás despedida Claro, claro, estoy acostumbrada a que me despido No te preocupes, es que te portas mal, te portas mal No te preocupes No quiero que vengas a agradecerme, vete No, no me importa, igual yo tengo trabajo seguro, tranquilo Vete Tranquilo hermano No, mi A este niño es el que le odio más, a este niño es el que le odio más Ya está despedida, lárgate Sí, me voy a ir, yo te voy a ir ¿Ese qué? ¿Ese qué? ¿Ese qué le llama a él? Yo no quiero que se me vaya ¡Ahhh! 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 Yo tampoco quiero que se me vaya a pagar tus niños ¡Ahhh! Ya escuchamos, ya escuchamos ¡Tú, tú, tú! ¡Ahhh! ¡Tú! ¡Ay! ¿Qué pasa con este niño, ah? Es que yo no, yo no le quiero a la maestra No le quiero... ¿Por qué mi amor? Pero él si le quiere Porque... Como es el norte, a él le gusta el cabrillo Señor, ¿puedo decir algo? A ver, dígame, caballerito ¿Usted es don Flácido o no? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Ya la despedió esta muchacha porque se portó mal con ustedes? No la despido ¿Te he hecho llorar, hijita? No, no, no No me he hecho llorar ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Nosotros con mis compañeros ¿Ah? Queremos que usted es don Flácido ¡Bien! Queremos que usted no le despide a la Miss Dayana ¿Estás seguro, hijito? Sí, prometemos que nos vamos a portar ¿Ustedes quieren que la Miss Dayana se quede? ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! Un notito, ven, ven Hasta que lloras como hombre ¡Ven, papá! ¡Mis Dayana! He pensado bien acá con mi novia Gracias, gracias Y aparte los niños Yo no me puedo meter acá porque ese negocio es él Pero si él toma la decisión de que se quede ¡Se quede! ¡Claro! Dale una segunda oportunidad, por favor Los niños, niños, voy a preguntar ¿Niños? ¿Quieren que se quede la Miss Dayana? ¡Sí! Tú no, tú no, tú no opines Tú no ¿Quieres que se quede la Miss Dayana? ¡Sí! Miss Dayana, usted Siga trabajando ¡Gracias! Gracias, gracias Muy bien, muy bien Siga trabajando No me va a quedar mal, hija ¡Qué emoción! Te dije ¡Sí, Miss! Lo que pasa es que yo quería jugar también Yo quería jugar con él ¡Sí! ¡Sí! ¿Podemos jugar a las escondidas? ¡Sí! ¡Sí! Podemos jugar a las escondidas ¡Sí! ¡Escondidas! 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 ¡Ya! ¡Entonces yo me escondo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es para que ellos te busquen! ¡Claro! Yo me escondo y ustedes me buscan y cuentan hasta 100 ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Escondidas! ¡Una chiquita nomás! ¡Ya! ¿Es verdad que a usted le dice un elefante? ¿Por qué, hijito? ¡Con la trampa! ¡No! 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 Pero si ustedes estaban diciendo que les den una oportunidad! ¡Escúchame! ¡Ya estoy ya! ¡Entonces si no quieren jugar con la Miss! ¿Qué tal si vamos a comer pollito al parque? ¡Pollito! 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 ¡Niños! Si me están buscando estoy al lado del DJ ¡Niños! ¡Estoy por abajo de la mesa! Niños. Niños. Chiqui plom. ¡Mostrito! Esto no era parte del trato. Abuelita. Abuelo. Abuelo. Otra. Abuelo. Abuelo. En el mar. Que mi plato. Lo estás haciendo. Me voy a comer a tu vieja. ¿Está bien? Hola, hola, batito. Lo invito a suscribirse al canal de la Casa de la Comedia en YouTube. Suscríbase acá, ¿verdad? Y acá estamos dejando los videos para que se divierten en familia. ¡Échale un cascadillo! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos!